Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, nueva edición con el Senador por la Región Metropolitana, Manuel José Osandón, pero de un sector de la Región Metropolitana. ¿Cómo estás, Senador? Muy bien, don Sergio, pero ahora es toda la Región Metropolitana, no es un sector, son las 52 comunas. Eso es lo que está representando usted, digamos, a partir de la modificación que se hizo a la ley, que quedó integrada a toda la Región Metropolitana. Y aquí, en esta Región Metropolitana, es donde se enfermó usted dos veces de COVID. Así es, pues. La primera vez estuve toda la cuarentena en mi casa, encerradito, me porté muy bien, y la segunda estuve hospitalizado 10 días y lo pasé muy, pero muy mal. ¿Lo alcanzaron a intubar? No, gracias a Dios, no. No, pero estuve fiebre. Y uno siente como que lo eran atropellados, oiga, es un tema muy duro, muy duro. Además, toda mi familia, todos mis niños, los que viven conmigo y mi señora, cuando yo estaba hospitalizado, me avisaron que estaban todos con COVID, así que la casa parecía un leprosario. ¿Ocho hijos tiene usted? Tengo ocho, pero cinco viven conmigo. ¿Nietos? Tengo tres nietos nacidos, y dos por nacer en un mes y medio más, y al fin de año el ocho. Un hombrecito y... ¿No le han echado talla en el sentido de que usted es un peligro con el COVID en la familia, no? Bueno, la verdad es que, gracias a Dios, no me echaron mucho la culpa, porque, bueno, yo, a ver, me preocupaba, pero, claro, uno tenía que salir y hacer la pega, pero, bueno, no, gracias a Dios, yo creo que estaba tan asustado que me muriera que no me retaron. ¿Tuvo miedo en algún momento? No, no, para nada. No, bueno, yo la verdad es que Dios sabe cuando uno tiene que irse. Lo que tenía era angustia por no estar en mi casa, porque estaban todos mis niños, mi señora, mi señora estuvo muy mal. Yo creo que no lo hospitalizaron porque estaba yo hospitalizado, pero unos cocinaban, se sentían mal, fue un desastre, un desastre. Ahora se enfermaron todos al mismo tiempo, ¿no? Todos al mismo tiempo, salieron todos positivos, todos, todos. Pero a mi señora le dio muy duro, muy mal, pero a mis hijos no. Al principio la que mantenía la casa era la María, mi niña menor, que tiene 14 años. Ella cocinaba y atendía a todo el mundo. Después había otra, la jacinta, que hizo de enfermera con mi señora porque se sentía muy mal, pero ella también estaba con COVID, pero se sentía mucho mejor. Pero los jóvenes a la semana ya estaban mucho más recuperados, entonces... O sea, tuve una experiencia como para escribir un libro, ¿eh? Además me demoré, yo diría, que unos cuatro o cinco meses en volver a normal, a ser normal. No digo que no sea normal de la cabeza, estoy hablando de mi físico. Me costó mucho, por lo menos cinco meses, de sentirme bien, normal. Ahora, si levanta la vista y mira la situación de COVID en el país, hubo momentos muy duros de hace ya casi 20 meses prácticamente que comenzó la pandemia en nuestro país. Y hoy día tenemos otras amenazas, de otras cepas del virus, la delta, la mu, y yo digo es la cepa de la vaca porque es una letra griega, M-U, mu. ¿Usted piensa que vamos estupendo, pero que septiembre podría haber un giro con esto de la movilidad de la gente o no? Yo creo que el gobierno lo ha hecho muy bien en esto, como lo ha hecho muy mal en otras cosas, y sobre todo en el tema de la vacunación, eso ha influido mucho, porque baja mucho la mortalidad. Lo que sí que ha costado que la gente entienda que todo esto depende, los protagonistas de esto somos nosotros, que si no somos responsables, si un par de días atrás hubo una tremenda fiesta, creo que ahí en un parque, no sé si el intercomunal, de la reina, eso es una vergüenza, es una vergüenza, que pasen esas cosas. Y espero que en el 18 no nos relajemos, porque le estamos ganando la batalla al COVID, pero depende de nuestra responsabilidad, así es claro. Y la vacuna ha andado muy bien, y eso ha hecho que baje mucho la mortalidad. Yo conozco varios casos de personas que han tenido COVID por segunda vez, han terminado entubados y no se han muerto, gracias a haber estado vacunados. Ahora, las ayudas del Estado fueron muy mezquinas, acusan muchos, incluso en su sector de la derecha, la centro derecha, por parte del gobierno, sobre todo en la primera etapa, en el primer año. ¿Usted coincide con ese juicio, senador Osandón? Yo creo que son todos generales después de la guerra. Nadie, ninguno, ni los de oposición, ni el gobierno, creíamos que esto iba a durar lo que era. Y creo que el gobierno se demoró en reaccionar, más que mezquino. Porque, fíjese, que el presidente no va a la reelección, no puede ir a la reelección. Por lo tanto, él podría haber sacado la billetera y haberse puesto a gastar como loco, haber quedado, en el fondo, muy tranquilo con la gente, y el próximo gobierno habría tenido que pagar esa cuenta y eso se llama pobreza. Entonces, en eso han sido responsables. Lo que fueron, fueron lentos en reaccionar. Yo creo que al ministro Bione le faltó mucho feeling, mucho feeling. Bueno, esa es una de las razones por qué Sebastián Sichel lo echaron del gobierno, por la gran diferencia que tenía con el ministro de Hacienda, que él decía que había que hacer algo más universal, rápido, y en la típica, yo diría neoliberal dogmática, el señor Bione quería focalizar, focalizar y se atrasaron. Ahora, usted dice, podría haber sido generoso, pero resulta que con el ingreso familiar de emergencia, Chile está gastando 3.000 millones de dólares mensuales. Y en cinco meses, imagínense lo que significa eso en cuanto a desembolso para el fisco, con el ingreso familiar de emergencia. Y en eso participa el presidente Piñera, su gabinete, y también el Congreso Nacional. ¿Cómo lo vayan a andar? Bueno, lo que pasa es que cuando hay emergencia hay que apechugarnos. Espero, espero que seamos muy responsables en el futuro para en el fondo no dejar el país endeudado, porque a mí lo que me preocupa, don Sergio, es lo siguiente. Yo llevo muchos años en el servicio público y 20 años de ese servicio fue en los municipios. Yo fui alcalde de Pirti y alcalde de Puentear, en el que trabajamos en integración, en superación de la pobreza, en salud, salud bucal, lucha contra el narcotráfico, todas esas cosas las trabajamos. Pero sí, una de las cosas que aprendí es que nosotros tuvimos un desarrollo muy rápido y creció una gran clase media, pero muy vulnerable. Y si nosotros lo hacemos mal ahora, mucha de esa gente va a dejar de ser clase media después de volver a la pobreza. Y no hay nada peor que dejar de tener lo que uno tenía, porque eso produce mucha frustración. Entonces hay que ser muy responsables en cómo hacerlo y cómo reactivar el país, buscar, no sé, subsidios hacia el trabajo para que la gente vuelva a trabajar y que no le baste solo el IFE, pero para eso también tiene que tener la certeza que no se va a enfermar. Es un tema bien complicado, bien complicado, pero nosotros, como país, somos capaces de superar eso siempre que seamos generosos en ponernos de acuerdo. Y yo he visto que en el Parlamento la cosa ha estado muy dura, muy dura. O sea, al gobierno le han cerrado mucho las puertas, han sido muy duras, ha habido una oposición implacable. Y eso le ha hecho mal a Chile. Bueno, y por eso la gente, este los ha castigado. Fíjese que la ex concertación, que a mi juicio gobernó bastante bien, mejor que el presidente Piñera, en la constituyente desapareció. Mira el castigo que tuvieron. Desaparecieron. No sé si tienen tres miembros de 155. Ahora, cuando usted habla del deterioro, uno piensa en varios escenarios. Por una parte, la situación de pobreza que se ha vivido en las poblaciones, y de ahí hay varios focos, especialmente en la comuna donde esté originario, en Puente Alto especialmente, pero en la región metropolitana también. Pero por otra parte, tenemos situaciones que se representan a través de todo el país mediante las ollas comunes que sirven para enfrentar el hambre. Pero a contrapelo tenemos la situación de la revista Forbes. Yo no sé si usted tiene memoria para recordar que los millonarios chilenos se hicieron más multimillonarios con la pandemia. Entonces, ¿qué lectura hace usted de esa situación tan contrastante? Bueno, es que la economía es una ciencia bien extraña, y claramente, cuando hay muchos circulantes, la gente o ahorra o va a comprar. Y el retail, por ejemplo, subió sus ventas una brutalidad, y eso significa inutilidades. Esas son las cosas que de alguna manera tenemos que cambiar, porque este es un país muchísimo mejor que el que teníamos antes, pero tiene problemas distintos que la elite no fue capaz de afrontarlo. Fíjese que el 2013 al 2014, en dos programas de televisión, yo dije que en Chile había habido un golpe militar y que iba a haber un golpe social. Y me trataron de traidor, ¿qué no me dijeron? Pájaro, maragüero, etcétera. Y era evidente, era evidente lo que estaba pasando. Entonces, en ese sentido, necesitamos mucho más unidad, necesitamos un espíritu republicano, y claro, hay un discurso de la estrés izquierda súper fácil. Ellos hablan de todo nuevo, un Chile nuevo, soluciona todo el problema del Estado, pero la verdad es que la constituyente y muchos de los foros han demostrado que hay muchas palabras muy bonitas en discursos con diagnósticos muy ciertos de problemas que son de hoy día, no de hace 30 años, pero que no muestran capacidad de solución, porque esto de decir mire, nosotros queremos y vamos a luchar por un Chile nuevo. Bueno, ¿qué es lo que es un Chile nuevo? ¿Y cómo lo van a hacer? Porque como que todos los que están hacia atrás fueran todos unos idiotas que ninguno fue capaz de hacer nada. Y ellos las hacen todas. Se va a acordar usted, don Sergio, que para las próximas elecciones muchos de los jóvenes que salieron alcaldes esta vez del Frente Amplio y del Estrema Izquierda van a perder sus elecciones. ¿Y por qué las van a perder? Porque es imposible cumplir todo lo que prometieron. Imposible. Porque Chile todavía es un país pobre. Cosa que no queríamos reconocer. Acuérdense que el presidente Lago, que fue un gran presidente, dijo que en 20 años íbamos a ser un país desarrollado y después el presidente Piñera dijo lo mismo. Y miren en el forro que estamos metidos. ¿Qué país desarrollado? Yo siempre dije, salgan a las poblaciones, conozcan la realidad de la gente y se van a dar cuenta que este es un país subdesarrollado y mucho más pobre de lo que parece. Lo que parece es que el per cápita había que dividirlo. ¿Por qué? Porque la inequidad, las diferencias de ingresos son inmensas. Entonces es súper fácil sacar un promedio. Pero si el 80% tiene, no sé, 7.000 dólares de per cápita, nos ha ganado usted con un pequeño porcentaje y tiene un per cápita altísimo. Bueno, el per cápita en Chile es alrededor de los 24.000 dólares. Pero hay un punto que me llama la atención porque no hace mucho Economía y Negocio publicó antecedentes acerca de la situación de las grandes empresas. Aparte del cobre que tuvo un resultado extraordinario el primer semestre, pero también están los bancos en primer lugar, está el retail. O sea, las grandes empresas le han ido estupendo, han recuperado lo que perdieron eventualmente en el año 2020, pero en el primer semestre de este año han tenido una recuperación importantísima. pero eso nos guarda relación, por ejemplo, con los sueldos de los chilenos que están por bajo, digamos, la línea que uno pensaría que es racional para poder vivir o en el caso de las pensiones, por ejemplo, que están en un nivel inferior también y por el que se está reclamando y pidiendo que se haga una ley que realmente responda a las necesidades de los futuros jubilados porque los que ya están jubilados están, bueno, están jubilados realmente con los sueldos que reciben. Entonces, ¿cómo ve ese panorama usted pensando que las grandes empresas están felices como les ha ido en el primer semestre, pero el resto de la gente parece que no está tan feliz, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo fui autor de una ley de una ley de fraude porque yo he luchado con mucha fuerza en todas las leyes contra los abusos. Esta ley es la ley que si usted, por ejemplo, le clonan la tarjeta de crédito o su cuenta vista en un cajero automático, el banco en siete días tiene que devolverle la plata, ¿por qué? Porque usted no tiene por qué comprobar que usted no es un delincuente, el banco tiene que comprobar que usted se robó la plata y eso es porque los bancos no invertían en seguridad, ¿para qué? Si tenían un seguro que lo vendían ellos mismos, ¿no es cierto? Y listo, era negocio redondo. Fíjese que el primer semestre de este año los bancos tuvieron que devolver cincuenta y tres mil millones de pesos a vecinos y gentes clientes que les hicieron un fraude en compras online. Entonces, ese es un tema muy potente y por eso que hay que combatir los abusos y buscar la fórmula. Yo planteé una ley que me dieron durísimo, por supuesto, de que si usted iba a un retail y había, por ejemplo, una televisión que si a televisión un millón y medio con la tarjeta XX y dos millones en el fondo si es sin tarjeta. Bueno, mi ley decía que si usted iba con efectivo tenían que darle, ¿no es cierto? Para evitar el sobredeblamiento tenía que darle el precio más bajo. Por supuesto que me dieron duro pero se aprobó una ley y que en parte tomaron esa idea de tal forma de que no existieran abusos. Entonces, hoy día lo que hay que hacer es normalizar y una de las cosas que va a tener que pasar en Chile en el futuro es que cada vez la gente va a ser más educada, más capacitada y los sueldos tienen que ir subiendo. Una de las razones por qué tuvimos un estallido social es que nadie nunca quiso enfrentar el tema de las pensiones. Nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía de que el 10% no alcanzaba para eso. Entonces, yo me acuerdo que conversando hace un par de días atrás con personas y decía mira, lo que a mí me basaba en el alcalde es que los profesores y profesoras no querían jubilar con justa razón pues. Terminaban trabajando 75 hasta 80 años. ¿Por qué? Porque ganaban un millón 200 y jubilaban con 280 mil pesos. Una locura. Bueno, eso que nunca se quiso arreglar reventó. Entonces, yo sí creo claramente que el estallido social tenía base. Otra cosa es permitir que un estallido social signifique destruir lo público y que además el protestar signifique violencia, signifique amenazas, que eso es lo que estamos viviendo hoy día. Y eso es grave porque eso afecta absolutamente la democracia. Senador Manuel José Sandón, está interesante la conversación, la vamos a continuar, pero vamos a hacer una pequeña pausa para un sorbo de agua o de té, creo que tiene a mano por ahí. Seguimos hablando aquí en profundidad de campos en el canal del Senado de la República de Chile. Espérenos que ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en profundidad de campos en el canal del Senado conversando con el senador por la región metropolitana Manuel José José Sandón. Senador, está en pleno desarrollo la carrera por el sillón de la moneda, elegimos senadores, el 50% en la Cámara Alta y toda la Cámara de Diputados además de los consejeros regionales. A su juicio, ¿cuáles son los candidatos presidenciales más competitivos? Porque hay siete, uno dice que buena la diversidad, pero hablando en términos reales, ¿cuáles son los que tienen más posibilidades de su juicio? Yo creo que hay tres competitivos. Sebastián Sichel, Boric, Gabriel Boric y Yana Roth. Esos son los tres que están compitiendo. Ahora, estos posibles presidentes o presidentas de la República para poder gobernar y hacer un país que sea viable en el futuro con la gobernabilidad y la gobernanza requiere de un parlamento. Usted ve qué candidatura de las tres tiene más posibilidad de conseguir un parlamento que le facilite el camino al desarrollo y al mismo tiempo para ir restañando las heridas en la economía. Ya estamos con una inflación que nos muestra que estamos en un momento peligroso porque la inflación representa un castigo para los bolsillos de los más pobres. En fin, ¿cuál de todos los candidatos piensa usted que puede obtener un parlamento que lo acompañe en la gestión gubernamental? Mire, don Sergio, ese es el gran tema. Yo no me creo la Yolanda Sultana así que no le voy a poder decir exactamente pero creo que los tres tienen el mismo problema. Los tres no tienen ninguna certeza de tener un parlamento que esté a favor de ellos y es muy complicado gobernar con un parlamento en contra. El ideal es que sea un parlamento muy parejo para que exista parlamentaridad, se converte, se llegue a acuerdos y no que se arrase con uno o con otro porque esto lo que hace le hace daño a la gobernanza porque en el fondo las cosas buenas a veces se paran solo para que no las haga el otro. Ninguno de los tres tiene asegurado el parlamento. Yo creo que el que hoy día está muy bien parado es Gabriel Boric pero creo que en la campaña va a bajar fuerte y va a bajar fuerte porque de los tres es el que tiene un problema a mi juicio lejos del más grave. Él tiene un diagnóstico, es una persona honesta y lo demostró en los debates por ejemplo cuando había que condenar los derechos humanos él no tenía condenar de un nado de a ocho mientras Jado se corría va uno va a un lado pero yo creo que su juventud y la falta de experiencia en el trabajo de toma de decisiones va a ser muy notoria en esta campaña porque como le digo yo es muy fácil tener un diagnóstico y está súper bien hecho y muy bonito pero otra cosa es con guitarra. A mí no se me olvida nunca que cuando yo fui candidato a alcalde por Puente Alto en Puente Alto nunca había un candidato de la centro derecha sacado más de un 11% yo saqué el 46% el 60% y el 70% y claramente era gente de centro izquierda era mi público era ese el que había pero se habían aburrido de los discursos bonitos cuando uno escuchaba a las personas eran discursos extraordinarios no se le hagan ganas llorar pero no había soluciones a esos problemas y apareció una persona mucho más práctica en que decía discursos un poquito menos lindos como los de ellos decía mira aquí hay que priorizar esto se puede y esto no se puede hagamos esto primero y empezamos a desarrollar y a desarrollar y eso es lo mismo eso es lo mismo que en el fondo tiene un presidente a mí yo tuve la suerte que como alcalde de Pirque como una pequeña que no tenía asesores yo era portero barría abogado ingeniero aprendí de todo y llegué a Ponte Alto como una grande que tenía grandes asesores acá Jasna Proboste y Sebastián Sichel tienen una tremenda ventaja en demostrar la capacidad para gobernar frente a Gabriel Boiz y eso va a ser muy importante cuando uno mira la situación que se está viviendo dice bueno van a ser los tres que van a sacar la más alta votación según lo que usted dice en noviembre pero de ahí tienen que ir dos a la segunda vuelta ¿quiénes van a la segunda vuelta? mire hay un par de factores que pueden ser complicados nosotros tenemos un meo en la centro derecha que se llama José Antonio Castro si José Antonio Castro sigue gastando la fortuna que ha gastado y haciendo la campaña que está haciendo y le va bien Sichel no pasa a la segunda vuelta porque el meo original está tan desprestigiado que no le va a hacer daño a Jasna Proboste ni a Boiz porque se ha transformado en un candidato de profesión y en las próximas diez campañas va a ser candidato no sé por qué pero parece que cuadra en sus asesorías internacionales ahí hay una gran batalla entre Boiz y Jasna Proboste y claramente Jasna Proboste tiene mucho más facilidad de demostrar un espíritu republicano un equipo y experiencia para para solucionar problemas y para enfrentar la crisis que viene entonces si se da esa lógica y si la gente de centro derecha se da cuenta del daño que está haciendo José Antonio Castro deberían pasar a la segunda vuelta Jasna Proboste y Sebastián Sichel ahora sobre Sichel yo no sé si usted ha escuchado lo mismo que yo pero me imagino que sí porque vivimos en un país que es chiquitito donde convivimos qué sé yo y escuchamos y decimos cosas más o menos parecidas en el caso de Sichel se le critica desde la ultraderecha que haya sido demócrata cristiano que fue independiente que después se puso a fin con el gobierno de Piñera pero también estuvo en los gobiernos de la concertación en fin y al mismo tiempo el hecho de que Sichel sea un hombre con esas características representa muchas dudas para los sectores de la derecha más conservadora más tradicional como usted quiera usted le ve a Sichel ciertos pies de barro o piensa que está muy sólido como candidato presidencial yo creo que está sólido yo creo que la diferencia en los conservadores son temas valóricos que ya se han ido dando no van a ser los temas del futuro pero creo que él tiene una historia y una trayectoria que lo ayuda mucho en el sentido que en los temas importantes económicos por ejemplo no se pierde pero al servicio del tema social a mí me gustó me gustó mucho porque lo conocí trabajé hartas cosas con él cuando era ministro de desarrollo social y congeniábamos mucho porque yo había inventado un concepto que me lo manosearon que era la derecha social que era tratar de interpretar lo que habíamos hecho en Pirke y Ponte Alto para mostrar que un sistema económico como el que teníamos podía ser más justo y solidario por ejemplo cuando Joaquín Lavín salió hablando de integración bueno como él tiene el apoyo de todos los medios de comunicación salió en todos lados el año 90 y tantos partí construyendo los primeros villorros de orígola en Pirke donde nunca se había construido una vivienda social en una comuna entera como Pirke y hay más de 500 casas ya construidas o por ejemplo cuando hicimos proyectos integrados como San Alberto en Ponte Alto y lo hicimos entonces y eso yo lo trabajé muchas veces con Sitchell y Sitchell lo entendía era parte de eso creo que uno de los plus que tiene es que venga que haya evolucionado de la democracia cristiana otra cosa es que la democracia cristiana actual haya perdido un poco su esencia porque hay mucha gente que yo conozco que es la democracia cristiana que dicen ellos perdieron su esencia un señor un día me dijo que había que tener mucho mucho cuidado de confundir el amor a los pobres con el odio a los ricos ojo con eso y yo creo que Sitchell va a ser capaz de conquistar a esa gente que tiene que entender que José Antonio Kass es el medio de la derecha que está en un proyecto personal que no tiene ninguna pero ninguna posibilidad de ganar y lo único que va a hacer es beneficiar a los que él dice combatir que es el extremo izquierdo hola senador en el caso de Sitchell la senadora Abelie Matei ejerció ese cargo y ahora es alcaldesa de la comuna de Providencia ha dicho que Sitchell es el candidato de los empresarios eso no le juega en contra a Sitchell es que yo no creo que sea el candidato de los empresarios es cierto que hay muchos empresarios de derecha que les gusta Sitchell pero que me vengan a decir ahora que los empresarios de Chile son de derecha de todos los colores políticos yo por lo menos uno por lo menos dos de los más ricos que tiene Chile no son de derecha entonces y muchos de ellos son un poco del negocio están bien con Dios y con el diablo yo creo que ese juicio está equivocado yo creo que la Elin Matei se equivocó porque no es porque algunos empresarios lo apoyen si en el fondo ya no aprobaste cuando trabaja o Boric tiene gente que le apoya que le pone plata legalmente y está bien y eso no son de derecha entonces no yo creo que ese no es el problema y es más yo creo que el acento de derecha con un proyecto más humano y solidario que realmente reconozca a los derechos sociales es lo mejor que le puede pasar a Chile porque si el país crece y genera riquezas se va a poder cumplir con esos derechos sociales porque yo veo en candidatos como Boric que hablan de muchos derechos sociales y que tienen razón pero no dice cómo financiarlo si yo no saco nada con decirle a todo mi hijo que le voy a regular le voy a regalar un Mercedes Benz si no tengo la plata para comprar les puedo nos quedan dos temas por eso que a ver acaso nos apretamos un poquito porque resulta que se nos acaba el tiempo la delincuencia y los narcos en Chile están instalados hemos visto por ejemplo el tráfico de drogas que llegan en barcos o en camiones los neumáticos en fin eso lo hemos visto en las poblaciones es evidente porque cuando llega la droga disparan lanzan fuegos artificiales o cuando entierran a un capo de la droga también hay gran impacto en la comunidad especialmente en los sectores populares bueno pero ¿cómo se enfrenta ese problema? porque este gobierno que con su titular a la cabeza dijo en su momento siendo candidato presidencial la primera vez le vamos a poner un candado a la delincuencia vamos a terminar con la puerta giratoria y todo eso no ha pasado entonces el desafío para el próximo gobierno sea de centro de izquierda de derecha ¿cómo tendría que enfrentarlo? porque hasta aquí ninguno ha dado en el clavo mire a ver aquí la cosa ha cambiado primero yo le quiero decir don Sergio que cuando fui alcalde de Puente Alto el tema del microtráfico era una locura impresionante lo denunciamos cuantas veces Emilio Sutherland hizo un programa en que grababa cómo se vendía la droga y cómo los personajes de las esquinas sacaban los gramos justos para que cuando los tomaran presos no les pasaran nada ahora entramos a un tema mucho más complicado que aquí hay mafias y hay capos de la mafia y más grave todavía carteles internacionales entonces por ejemplo yo he estudiado harto ese tema aquí usted tiene que pensar lo siguiente ¿por qué se sigue con la estrategia actual cuando se sabe que el crimen organizado se maneja de las cárceles donde en teoría don Sergio no se puede tener celular entonces yo voy a ver dos o tres datos en Chile la inteligencia falla por todos lados una de las propuestas que hizo en la campaña mi hijo como constituyente era que la constitución debería obligar a las inteligencias de las fuerzas armadas y de orden y de gendarmería trabajar en conjunto contra el narcotráfico porque hoy día cada uno se la pega totalmente separada segundo que aquí hay que tener una verdadera persecución de los capos de la mafia hay un señor que es el general el director de gendarmería que se llama Cristian Alvear que ha hecho un estudio que nadie lo ha pescado viendo cómo en Italia se logró disminuir el crimen organizado manejado a las cárceles cambiando el régimen carcelario así de claro fíjese usted que hace dos o tres meses atrás existió un robo de un camión de carne en San Felipe y se descubrió que ese camión que venía de Paraguay ese robo fue planificado de una cárcel chilena por teléfono por un grupo de capos bueno enfrentemos eso de una vez por toda y aislemos y trabajemos cambiando el régimen peridencial de los capos segundo trabajemos en inteligencia ¿qué pasa con los carteles internacionales? dígame una cosa cuando entra un cartel internacional a un país ¿por qué entra? porque tiene que haber corrupción si no hay corrupción no pueden entrar personal y a veces institucional tiene que haber consumo nosotros somos un país de consumidores y lo otro está lleno de soldados que son jóvenes niños pobres que los meten y son verdaderas víctimas a la droga para que terminen no es cierto traficando y trabajando para ello y terminan todos muertos los matan es una cosa horrorosa entonces este es un tema muy grave que ninguno de los gobiernos ni de la concentración ni de Piñera han sido capaces de enfrentar de verdad y hoy día ya se pasó de la raya porque con el estallido social se ha perdido el respeto a carabineros a las policías ellos también han ayudado con sus actos de corrupción entonces aquí o tolerancia cero con este tema y realmente hacemos un trabajo de inteligencia de modernización de las policías gendarmería la gendarmería no lo pescan y gendarmería es muy importante no sé si usted se acuerda del robo del siglo del aeropuerto ese robo se aclaró porque un gendarme lo descubrió con un preso de Iquique de Iquique entonces hoy día vemos en las investigaciones yo soy testigo como alcalde como entre carabineros e investigaciones se escondían las pruebas por otro lado la efectividad de la justicia un grupo de senadores de renovación nacional que el único que no firmó fui yo hizo un análisis criticando a la corte suprema pero después aparece un señor en el diario aclarando algo muy importante menos del 8% de las causas perseguidas han sido investigadas y con y con y con pruebas débiles que los jueces no tienen como condenar el 8% no será que aquí también hay que hacer una modernización y una reestructuración de nuevo de la fiscalía porque por ello lo hago un ejemplo resulta que parece que el único caso de corrupción que existe en Chile es el del alcalde de Vitacura pero yo presenté una querella contra el exalcalde de Iquique con pruebas concretas con grabaciones y no la ves canadio o sea depende del tema publicitario del tema de salir en la prensa del fiscal es la importancia de los casos entonces quiere decir que si yo vivo en la pintana y me entran a robar a mi casa nadie me va a pescar nunca si no tiene importancia o sea las causas que son en el fondo de conocimiento público de alguien público conocido son súper trabajadas y las otras no existen si hubieran trabajado los de la fiscalía como han trabajado tratando de involucarme a mí no habría ningún portonazo en las cosas donde se lo aseguro porque trabajan como animal para buscarle a uno que no he hecho nada por eso gané en la corte de apelaciones porque no he hecho nada pero me gustaría que ese empeño se pusiera a los ciudadanos común y corriente no los que salen en la tele yo no estoy defendiendo Correalba lo estoy usando de ejemplo porque hay varios casos de corrupción en Chile graves como ese y no los pesca nadie ni los investiga bueno esto va para conversar en otro programa pero se nos termina el tiempo y no puedo dejarle de preguntar acerca de la reelección porque tiene al frente a Rojo Edward y tiene a Jaime Mañalich que fue y le puso una primera piedra ¿se acuerda de ese hospital? va a competir con usted en el sector político de centro derecha ¿cómo nos ve a estos rivales Rojo Edward del partido republicano y a Jaime Mañalich creo que va como independiente de Renovación Nacional ¿no? no va como independiente de Evópolis ah de Evópolis ya Sergio mire yo no sé si la piedra del hospital de Puente Alto de la inauguración que se la llevaron después la tendrán guardada el ministro no sé pero quiero decirles es que todos son buenos competidores todos tienen capacidades para ser senador que buena gente usted ah hay que entrar a la cancha es que yo no quiero ganar una elección destruyendo o hablando mal de los otros yo lo que quiero es propuestas y demostrar cuál es mi trayectoria y qué es lo que yo he hecho nada más yo puedo demostrar que cuando me hablan de integración cuando hablan de pobreza cuando hablan de narcotráfico yo les puedo demostrar las cosas que he hecho como enfrentado yo he sido amenazado de muerte por combatir a los anarcos que nadie los conoce a los anarcos hablan de los narcos otro día podemos hablar de los anarcos que es un tema súper complicado entonces yo no quiero hablar mal de mal hecho para nada ni el rojo de Eva ni de ninguno quiero competir en la cancha como lo hice con Goldberg y lo gané nadie da un peso por mí nadie da un peso fíjese que cuando en esa época se declaraban los aportes casi todos los candidatos a senadores menos monte creo que llegaban a casi mil millones 900 y tantos millones de aportes reservados yo tenía 79 y dos buenas zapatillas y gané a Goldberg por 35.000 votos y saqué la primera mayoría y soy hoy día el senador que tiene más votos en Chile vamos en Chile y voy a repetir eso ahora trabajando con poquita plata con trayectoria pero sin descalificar a nadie otra cosa es que uno haga críticas políticas pero si yo igual quien cree que voy a empezar a sacarle los chapitos al sol a Mález no no lo voy a hacer senador hasta luego Sergio oiga ¿qué le pasa que no se me afeita? no es que nosotros estamos esperando que llegue la Pascua y la Navidad para ganarnos un pitutito ahí de viejo Bascuero ya yo le voy a mandar un arresto adiós gracias esté muy bien a usted que sigue esta conversación en el canal del senado le decimos hasta la vista chau